¿Cómo están? ¡Ay, qué bueno! Yo he sido fan de Conan y su copete mucho antes de que Peña Nieto lo arruinara para siempre ese look. Entonces para mí es un honor realmente estar aquí, me encanta. Y creo que de hecho Trump es lo mejor que nos ha pasado porque para empezar hizo que los mexicanos durante cinco minutos dejáramos de pensar que tenemos al peor presidente del mundo. Y también hizo que Conan se inspirara a venir a México, a hacer un programa con puro talento mexicano a que demostrara que no somos rateros, que no somos violadores, que no somos delincuentes. ¿Puedo dejar tantito mi bolsa aquí? Es que no la quise dejar en el camerito. Nunca sabes, nunca sabes. Y de hecho sí, con todo lo que está pasando en el mundo y con todo lo de Trump ya se siente una crisis económica en el país. Yo la sentí hace poco cuando fui a hacer un show para una empresa, el show de fin de año de la empresa, me dijeron, estamos sintiendo mucho la crisis porque el año pasado, de fin de año, nos cerraron Six Flags para nosotros, llevaron a cinco mil personas, rifaron coches, y este año rifaron bicis y te trajeron a ti. Y yo no, pues sí, sí están en crisis. Pero se me hace rarísimo que estén en crisis porque es una industria que no debería estar en crisis. Es una empresa que se dedica a hacer anestesias para hospitales. Y siento que eso no es algo en lo que ahorras. O sea, siento que cuando te van a operar, no, o sea, si no, a mí duérmeme a putazos, güey, a mí, a mí no me alcanza, a mí no me alcanza para esas cosas. O sea, si quieren empezar, aplausos también, no sean culeros. Y de hecho, aunque hay crisis en México, me ha pasado mucho, y aquí también lo estoy viendo, veo Botox. La gente trae, o sea, lo estoy viendo, no se hagan pendejas, ¿ustedes saben quiénes son? ¿Sí? O sea, básicamente son las que están así. Pero muy felices por dentro, entonces está. Y yo sé que se pueden enojar por lo que les estoy diciendo, pero no se van a notar. Las que traen Botox están como... De hecho, creo que ya hay un exceso de Botox en el mundo. Todo el mundo trae Botox. Mis amigas traen Botox, las celebridades. Fui a Los Ángeles, había homeless con Botox. O sea, sin casa, sin arrugas. Yo creo que... No, tampoco tienen que aplaudir todas las veces. Creo que la gente ya va a empezar a contratar a otras personas para que tengan expresiones por ellas. O sea, eso va a ser un trabajo real. O sea, si tú te estás peleando con tu novio y le dices, ok, estoy súper enojada contigo, pero no te lo puedo mostrar. Así que... ¡María! ¡Empútate! Va a ser un trabajo real. Que de hecho, quiero aprovechar este ejemplo para implorarles que dejen de ponerles nombres bíblicos a sus hijos. María, José... O sea, yo acabo de correr a mi manager porque se llamaba Jesús. Ya me tenía hasta la madre. Me hacía sonar religiosa cuando no soy. O sea, me preguntan, oye, ¿tienes espacio para un show esta fecha? No sé, solo Jesús sabe. Me encantan los que tratan de empezar el aplauso y es como, ¡Ándale, disculpa! Y otra crisis que veo en el mundo, además de todo esto, y además del Botox, que de hecho, si conocen a gente con Botox, siempre moléstenlas porque no es una discapacidad. Ellos decidieron estar así. Pero otra crisis que veo, siento que hay una crisis en el amor. Siento que los hombres ya no saben ligar con las mujeres y no es porque estén feos, es por culpa de las feministas. Porque hay feministas, hay feministas buen pedo. O sea, están las que nos defienden por cosas que valen la pena, como que nos respeten, que nos paguen igual que los hombres, que no nos violen, ¿no? Y luego están las otras feministas, las que nos defienden por cosas que ni siquiera valen la pena. Van empezando así, pasando enfrente de un Oxxo y dicen, ¡eh, ¿por qué no se llama Oxa? A ver. Yo vengo aquí para ayudarlos. Yo vengo aquí para que sepan ligar otra vez. Hay que regresar a lo básico, ¿ok? Para ligar a una mujer es muy fácil. Si eres un güey chistoso, tienes el 50% de la batalla de ganas. Si eres un güey chistoso, pues las mujeres abrieron las piernas como por aquí, ¿no? Ah, está guapo, como mono, claro que sí. Ah, tiene dinero, como mono, claro que sí. ¡Sofia, está libre! Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Kiki. Stay right here. ¡Sofia! ¡Firma! Kipiakлиakliakliakliakliakliakliakliakliakliak DE5